Lo importante creo que es la participación, sobre todo desde la base de la autoridad del Poder Ejecutivo, nuestro presidente Fernández, que realmente anunció muchas medidas importantes para las pequeñas y medianas empresas en situación difícil que no están podiendo trabajar, caso de turismo, caso gastronómico, caso de las actividades deportivas, donde realmente todas esas actividades van a recibir dos salarios mínimos vital y móvil hasta el mes de diciembre. Es decir, creo que eso es algo muy importante, sobre todo para nuestras pequeñas y medianas empresas, que es lo que acá en la provincia de Formosa solamente sería el 15%. Esto lo hemos aclarado justamente con el señor Ministro de Economía, donde el 85% más o menos están en actividad dentro de la provincia de Formosa. Y luego están los créditos, ¿no es cierto?, que es muy importante saber eso también, que se van a otorgar también para el sector del salario, para aquellas pequeñas y medianas empresas que comparando el sueldo de junio del año pasado a junio de este mes, hayan obtenido una facturación cero o hasta un 10%. Eso van a recibir también un crédito, ¿no es cierto?, para todo el sector del salario que ellos estén ocupando justamente a tasa cero. Y en el transcurso de mañana estamos esperando, ¿no es cierto?, las repercusiones que van a tener más de estas 60 medidas que prometió el Presidente de la Nación. Y fundamentalmente yo creo que apunta hacia las economías regionales y hacia las pymes, que son las que motorizan el trabajo. No nos olvidemos de que el 70% del trabajo está en las pequeñas y medianas empresas. O sea, de que esto es la verdadera economía que nosotros siempre hemos esperado porque estuvimos 4 años donde nos han abandonado totalmente a la deriva. O sea, de que esto es la verdadera economía que nosotros siempre hemos esperado